Por mi manera de caminar, porque en la tierra voy a sembrar, porque uso botas y sombrero, porque pronuncio palabras mal o porque un saco me ven cargar, dicen que yo soy un maicero. Placer, mucho gusto en recibirles. Mi nombre es Giovanni Muñoz Sánchez, pertenezco a la Organización de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur. Yo vivo en Finca 10, pero somos una organización que se compone de toda la finca, de Palmar Sur prácticamente. Nacimos hace cuatro años aproximadamente por defender nuestra tierra que poseemos durante muchísimos años contra este sistema que viene absorbiendo y que su recurso principal es despojar al campesino de su cultura. Por eso estamos aquí el día de hoy organizando este gran festival, el primero que hacemos. Mi nombre es Grace Vargas Méndez y vivo aquí en Finca 10 de Osa. Hoy, 27 de julio, tenemos nuestro primer gran festival cultural campesino, donde estamos involucrando varios sectores de la comunidad, lo que es el educativo, lo que son niños, adultos, personas ganaderas, por las cabalgatas. Entonces, es una unión de todos los diferentes grupos de personas, digamos, de diferentes actividades que se realizan aquí en la zona. Mi nombre es Carol Montero, soy gestora cultural de la Oficina de Gestión Cultural de la Dirección de Cultura aquí en la zona sur. Este evento se le llamó Festival Cultural Campesino por la Tenencia de la Tierra. El mismo es un festival que reivindica este ser campesino y todas aquellas prácticas que están alrededor del mismo, que van desde la siembra, la forma en que se tiene una finca. Aquí, digamos, en la región hay mucho monocultivo, principalmente de empresas extranjeras y los compañeros de acá están reivindicando aquel tipo de finca donde se tiene todo el cultivo necesario para la soberanía alimentaria, para la alimentación, la autosostenibilidad de sus hogares. Entre las muchas actividades que son de los puntos que se nos ha perdido a nosotros los campesinos, las tradiciones ancestrales que hemos tenido de por vida, por generaciones. ¿Qué te digo? Lo que son las cabalgatas, que es algo muy visto aquí en esta zona. Lo que son los juegos de fútbol, que aquí todos los domingos y todas las tardes la gente, los chiquitos, las mujeres, los hombres se juntan aquí a jugar, a pasar la tarde. Entonces es algo que nosotros que nos gusta y hoy queremos hacerlo para compartirlo con toda la gente. Aparte, ahí están los niños, que como están la cabalgata para grandes, también están los caballitos ecológicos para los niños, que bueno, están un montón, entretenidísimos. Habíamos hecho talleres para la construcción de los caballitos anticipadamente. Eso fue un éxito, los chiquitos contentos, salieron todos pintados, ¿verdad? Motivarlos a que el día de mañana tengan su caballo, que es parte de nuestra cultura. El caballo es una herramienta en el campesinado, de trabajo. Entonces es importante identificarlos a ellos, que se crezcan con esa dirección, para seguir manteniendo nuestra cultura. Aquí vamos a tener todas las comidas típicas que se preparan, tortillas palmeadas, picadillos, arroz con pollo, todo lo tradicional de nosotros en cuanto a comidas. Esos son uno de los puntos principales que tenemos nosotros acá como objetivo, lograr alcanzar y que este festival es declarado de interés cultural nacional para que el próximo año se vuelva una tradición más en nuestra cultura campesina. Eso es algo que a uno lo emociona mucho, ¿verdad? Aquí, entonces lo que nos preocupa es que allá, arriba, no les preocupe esto. Este evento es organizado por la Organización de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur, que son compañeros que se han venido organizando desde hace ya algún tiempo, principalmente en lo relacionado con la tenencia de la tierra. Acá en la región, principalmente en esta zona, que es una zona ex-bananera, hay problemas graves de tenencia de la tierra. La gente tiene años de estar viviendo aquí, años de estar cultivando la tierra acá, trabajándola, más no tienen un papel que les dé su derecho de propiedad sobre la misma. Eso ha sido muy valorado por diferentes grupos, ¿verdad? Que ahorita, hoy nos están ayudando aquí. Tenemos a kioscos de la universidad, está el Ministerio de Cultura, nos ha apoyado mucho en la organización de este gran festival. También tenemos el apoyo de las comunidades indígenas aledañas, Térraba, Cabagra, Salitre, Curré, que esos son nuestros aliados, son nuestros amigos, estamos con ellos en su lucha también, para identificarnos mutuamente, el respaldo que tenemos uno con el otro. Gracias a la gestión cultural del Ministerio de Cultura, nos han ayudado muchísimo con la logística, y eso nos ha impulsado, nos ha dado las fuerzas y las herramientas necesarias para poder lograr este festival con tres objetivos. El primero, más importante que creemos, es la unificación de las comunidades. La gran causa es el aeropuerto que piensan construir aquí. Entonces, debido a eso, y a nosotros nos han invisibilizado aquí, que no existimos, que aquí solo maleza, guarumos, que aquí no hay gente. El motivo principal de este festival es dar a conocer que hay gente, gente unida, gente que trabaja la tierra, gente que ama sus tradiciones, sus costumbres. Se les invita muy cordialmente para que vayan a conocer nuestra zona, es una zona muy tranquila, aquí la delincuencia prácticamente no existe, aquí somos gente de trabajo, gente humilde, sencilla, que nos dedicamos a nuestra familia. ¡Viva Costa Rica, viva el campesino, viva la herramienta y las piedras del camino!